¡Gracias! 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 Comunidad y Salud. Continúa la paso. El C, quinta a la derecha. El M, trote. En B, círculo de 20, a la derecha. Continúa la respuesta para F. Continúa la respuesta para F. En B, C, R, N, diagonal. Continuará el próximo de la pista La E, el último de 20, la izquierda 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 La E, el último de 20, la izquierda